Finalmente, el curso que revela los 6 micro hábitos que eliminan el estrés y derrotan la procrastinación en menos de 5 minutos por día. ¡Sin fuerza de voluntad! ¿Sientes que todo te puede? ¿Que te cuesta empezar tus tareas? ¿Estás procrastinando? ¿Te gustaría tener más fuerza de voluntad? Bueno, la cosa es, no necesitas fuerza de voluntad, lo que necesitas es un sistema. Un sistema de hábitos. La fuerza de voluntad no es constante. Con un sistema puedes eliminar fácilmente el estrés trabajando de manera inteligente, incluso en tareas con mucha información, por lo tanto, te permitirá lograr cosas de manera muy eficiente a través de la repetición de hábitos que tendrás de por vida. ¿Te atreves a cambiar tu realidad? Vayamos un poquito más en detalle. Supongo que la curva roja se siente algo familiar. Cuando procrastinas, a medida que pasa el tiempo, no haces nada hasta que se acerca la fecha límite, ante la cual comienzas a aprender algo y tienes la sensación de que has progresado un poco, lo cual se desvanece rápidamente con el tiempo, y sigues sin ir a ninguna parte. Con pequeños hábitos, el aumento es constante todos los días, y debido a la mejora cada día incluso puedes hacer cosas aún más difíciles, así que esto se convierte en un aumento exponencial en tu éxito. Hoy me siento afortunado de poder compartir este curso. Se llaman los 6 micro hábitos que derrotan la procrastinación. Recuerda, la mejor inversión es en ti. ¿Qué estás esperando? ¡Únete a nosotros!